Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Pues, mirad, que os he dicho que me habían llamado a la puerta, bueno, pues en el otro vídeo y esto, pues, que no sé cómo tapar las direcciones, pues es un paquete que me acaba de traer el cartero de María del Mar del canal de Scratch con Chocolate. Y voy, quiero abrirlo con vosotros, ¿vale? Le he dado, y voy a abrirlo para ver que tiene, mirad que, cómo ha adornado el paquete, qué gusto tiene María del Mar, la verdad, la verdad. Pues nada, vamos a abrirlo. ¡Qué pedazo de caja, María! María, ¡ay, qué nervioso! Voy a abrirlo. Desde ya, precioso, precioso. Y no he visto nada, eh, pero me encanta. La verdad es que da mucha alegría recibir paquetes. Y en mandalos también. Bueno, lo abro, mirad, y así viene el paquete de marimal. Voy a ir sacando... ¡Joder, va! ¡Ay, qué maña! ¡Qué bonito, maña! ¡Madre mía! ¡Esta mujer! ¡Madre mía! ¡Mirad! ¡Qué cosa más bonita! ¡Mirad la bolsa! ¡La bolsa la ha hecho tú, maña! ¡Pues qué arte, tía! ¡Forrada! ¡Mirad qué bonita! ¡Mirad! ¡Qué mona! ¡Con su tarjetita y todo! ¡Preciosa! ¡Mirad qué bolsa! ¡Pues no sé qué habría antes! ¡Qué... de cosa! ¡Esto se ha pegado aquí! ¡Ven, ¿no? ¡Ah, qué bonito! ¡Mirad qué tal me ha hecho de Navidad! ¡Para felicitarme la facua! ¡Qué bonito, maña! ¡Qué malo tiene! ¡Mirad! ¡Merry Christmas! ¡Qué bonito! Y aquí me ha puesto una cartita que ahora la voy a leer. Bueno, María, yo, maña, me encanta. Tú eres tonta, vamos. Tú nunca tienes bastante. ¡Preciosa! Pero vamos, vamos, vamos. Y está metida hasta el cuello de Nombra en su casa. ¡Madre mía! ¡Mirad lo que ha hecho! Esto lo ha hecho ella. ¡Qué bonito! Esto va para mi árbol. Bueno, lo primero que voy a abrir va a ser esto. Porque al tacto, esto yo sé que ella me lo iba a mandar. Y entonces, como ya sé lo que es, mirad. ¡Qué bonito, maña! ¡Qué trabajera, tía! Y sin poder. Bueno, pues como esto, yo sabía ya que ella me... lo habíamos hablado y tal. Y entonces, yo tenía muchas ganas y no lo encontraba. Y ella la encontró y me dijo, pues, para allá va. Y el twine no lo puedo quitar. El nudo. Así que, no puedo sacar... Ah, lo mejor para abajo, ¿no? Ese que para abajo. Sí, para abajo, yo creo que sí. Para no romper papel. Hace algo. A ver. Pues esto, esto sí que lo... Esto sí que me lo esperaba, pero con la mayor ilusión del mundo. Porque yo no lo he encontrado por ningún lado. ¡Vaya, qué bonita! Mirad, son las tijeras de Teddy. ¡Ay, qué cuqui! Muchas, muchas gracias. Me encantan, me encantan, Maña. ¡Qué bonita! Yo la estaba buscando y no la encontré. Ella la encontró. Y me dijo, Mercedes, ¿cuál quieres? Porque encontró las dos. Y le dijo, hombre, yo ya he puesto a pedir. Y mírala, me la ha mandado. Muchas gracias, Maña. De verdad que me encanta un montón. Vamos, no me la voy a poner de pendiente, pero poco me falta. ¡Qué bonito! Bueno, vamos a seguir con este. Este que también me parece que se ha pegado. Esto por aquí. Bueno, vamos a ver. Como lo quito yo. A ver. Con todo mi amor. Mirad. Esto lo ha hecho ella, ¿eh? ¡Qué bonito! Pues, este nudo no lo voy a poder quitar. Así que lo voy a cortar por aquí. Y es que también se le ha pegado la flor esta vez. Que lleva aquí un... Y se le ha puesto del revés. Esto venía aquí pegado. ¡Ay, qué bonito! Mirad. ¡Qué mona! Una galletita de jengibre. Preciosa, Maña. Muchas gracias. El twine me lo guardo. Y la tarjetita, por supuesto, también. ¡Qué bonito! ¡Muy bien, qué me ha hecho esta mujer de verdad! Y tiene la casa... ¡Muy bien, que le va a quedar precioso. Pero, mirad. ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Madre mía! ¡Joline! ¡Joline! ¡Qué mano, chica! Mira que me ha hecho. Para acordarlo. ¡Qué bonito! ¡Joloba! ¡Qué trabajera, Maña! ¡Precioso! ¡Qué bonito! ¡Me ha encantado! ¡Ay, ay, ay! ¡Precioso, precioso! Mirad. ¡Qué cosa más bonita! ¡Muchas gracias! Esto lo voy a colgar aquí en mi cuarto. ¡Qué bonito! ¡Precioso! ¡Ay, ay, ay! Es que no le falta un detalle. ¡Qué papo! ¡Ponera foto! ¡Preciosa, preciosa! ¡Qué bonito, Maña! ¡Me ha encantado! ¡De verdad! ¡Es precioso! ¡Qué bonito, eh! ¡Vamos a abrir este! ¡Este! ¡Parece como... No sé! ¡Pantasto! ¡Es como tela! ¡A ver! ¡Es esto! ¡No sé! ¡Ay! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que no me tiró la loquita! ¡Ay, mira qué tela me han mandado! ¡Ay, qué bonita! ¡Vaya, de dónde han contratado esto! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita, eh! ¡Ay, son teques! ¡Mirad! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, para mi álbum! ¡Ay, María del Mame! ¡Me ha dejado con la boca abierta! ¡No tengo palabras! ¡Ay, qué bonita, eh! ¡Es preciosa! ¡Mari, muchas gracias! ¡Qué bonita! ¡Ay, me encanta! ¡Qué bonita, eh! ¡Qué chula! ¡Ay, qué bonita! ¡Se me está cayendo el moquillo! ¡Y esta, por último! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Y esto que me ha mandado el último! ¡Mira, la bolsita la ha hecho ella, eh! ¡Seguro! ¡Y es un primón! ¡Qué bonita! ¡Y además está! ¡Mirad! ¡A ver si se ve! ¡Es doble! ¡Con su forro y todo! ¡Uy, maña! ¡Qué bonito todo, de verdad! ¡Jolines! ¡Madre de mi vida! ¡A ver si este lo puedo quitar! ¡Mirad! ¡Por aquí! ¡Espero que este año disfruten lo mismo más que el año pasado! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Qué bonito! guapas un álbum que bonito a un salmo mira un calendario de adviento maña claro el año pasado ella no hizo un calendario de adviento a rosalía y a mí y lo trajo ella en la maleta esto que se habrá salido y lo trajo ya en la maleta nos trajo una rosalía y otro a mí maña que bruta eres qué bonito y esto en qué día iba pues no sé en qué día iba mirad bueno de momento mirad una mariposa una bailarina una llave un candado un abridor y una y una mirada son charme qué bonito maña es que yo no quiero abrir ninguno porque a mí no es que no quiero y además los días saltes que estaban abiertas se ha despegado el el este el día 1 a no el 2 va salteado perdido 21 48 14 3 11 17 el 1 es este que éste viene cerradito no es que no sé dónde se han salido puede ser aquí que está abierto no no lo quiero abrir todo bueno pues ya no habrá ninguno más vale mira estoy atacada estoy atacada ay qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito maña qué trabajo qué bonito digo yo me lo pasé bomba además tengo regalos hasta 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 el día 24 hasta el día 25 hasta el día 24 eso hoy esto lo quiero cerrar bien porque ahora esto está abierto también me estoy voy a poner así no a mí nada quieran la charla mira tú por donde aquí lo voy a meter qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito madre mía maña madre mía qué trabajo y cómo estás tú no quiero ni pensar hoy 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 qué bonito qué bonito precioso 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 qué bonito qué qué bonito qué trabajera está pegado chacha madre mía madre mía madre mía me encanta maría maris que mira voy a dar la vuelta vale porque me emociona mucho mira qué bonito pero es que quiero que quería enseñar a ver si no se me abre ninguna más mira cómo viene por fuera es que me quiere que era un álbum mira qué bonito mira el chan que la ha colgado del ciervo qué cosa más bonita más mañana coño que es que no vea perdón interés que bonito qué bonito es que me encanta madre mía maña este miras por detrás claro con razón el año pasado ella nos regaló uno y este año pues no ha hecho otro año pasado era grandísimo la pobre vino cargada con dos maletones hoy y este el 24 qué bonito me encanta mañana vamos esto no tiene precio de verdad para mí es te quiero un montón guapa muchas gracias por todo y que me ha encantado y ahora te voy a abrir guasa y te voy a tapar pelo guapa pues muchas gracias por por acompañarme volver todas estas maravillas porque son unas maravillas porque os diré que maría del mar del canal de crack con chocolate que os voy a dejar link a su canal está de obra y no tiene cocina porque está haciendo una cocina entera y parte de su casa todo está metido en la otra media parte no tiene el crack room no tiene silla para sentarse ni platos para comer y la mujer mira todo lo que se ha me pido madre de mi vida maña de verdad es mucha 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 gracia de verdad que esta mujer no es solamente esto es que viste y el regalo de verano viste y el globo que me hizo es que tiene unas manos que es que vamos y una fuerza de voluntad y una capacidad de trabajo tremenda porque además de todo lo demás ella trabaja madruga un montón y bueno bueno qué queréis que os diga mira es precioso bueno chicas si os ha gustado que espero que os haya gustado tanto como a mí y me queréis no es mío mismo en mi trabajo el trabajo es de ella y queréis regalarle un like pues nada dedito arriba yo desde luego mañana que esto no sé me ha desbordado de verdad pues nada cuidaros y hasta la próxima chao